Muy buenas noches, el canciller Elías Agua llegó a Chile para asistir a la cumbre de la CELAC. Destacó la importancia de fortalecer el organismo para la unión de los pueblos en el hemisferio. Antonio Ledesma pidió a la Federación Médica Venezolana que nombre una junta para conocer el estado de salud de Chávez. Luis Ortega Díaz informó que el Ministerio Público recibió más de un millón y medio de casos en el 2012. Dinora Figuera denunció que la inflación y el desabastecimiento ponen en peligro la alimentación de los venezolanos. Adelina González instó a los funcionarios policiales a presentar la declaración jurada de patrimonio. Vecinos de Caracas exigieron al CNE prolongar el plazo de inscripción en el registro electoral. Como parte de la Gran Misión Vivienda, Francisco Arias Cárdenas entregó 41 casas en Maracaibo. Evelyn Trejo de Rosales se reunirá con transportistas para acordar el aumento de las tarifas. El Ministerio de Transporte Acuático informó que dos terminales de contenedores para importaciones y exportaciones estarán listos en el año 2014. David Uzcategui invitó a los jóvenes a que se inscriban en el registro electoral. Por Ria Reaza inauguró el Espacio Saber y Trabajo Náutico Gran Mariscal de Ayacucho en Guiria, Estado Sucre. En Estados Unidos, un ex párroco católico fue arrestado y acusado de dirigir red de narcotráfico. Hasta aquí el Imparcial. Siguen disfrutando del tercer juego de la final entre Magallanes y Lara, por supuesto, con el equipo campeón de Benevisión. Adelante, muchachos.